Yo si Cabo Diva Yo no sé si ¿Vendría a ti? Yo, yo si voy a Los Kids Chairs, para los 4 de septiembre Sin plaz Ana y los va a confundir A ver que ya los había en todos ¿Cuál es tu canción favorita? Mmm, Here Comes the Sun de los Tiros A ver, Venezuela Ay, la verdad es que mi gente De mi gente favorita Son Los Maxi Soy Leo Leo ¿Cómo estás? Extraño Te mando un besote Puerto Rico Le mando a Ana Teresita Te mando un besote Gabo si come Gabo no presuma Dándame un saludo Tómate un shot de tequila ya Ay, ¿qué tal? Una chinguele de Guadalajara Ay, eso No te vayas ahogando Hazte un té de canela con mucho limón Y una aspirina Y quedas muy bien Ay, qué rico Saludos a Andrius Aromo Que estuve buscándonos todo el tiempo Adorno Sí Andrius Buena onda, eh 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 Saludos a Francesca Guimar Juan Verde, Perú Saludos a los chicos de Adamo, de Perú Saludos a los chicos de Adamo, de Perú Saludos a los chicos de Adamo, de Perú Uhhh, Uhhh, Adamo, ok Chicos, hagamos algo divertido Gabo y Maca, su casa Eh, su casa, seguro Te mando un besito Te mando un besito Mmm, no sé Viste quince ¿Viste quince? Nicky, te mando muchos besos O sea, dices quince Yo no hice quince años Dice quince Dice quincuenta Porque mi quince fue muy agujero Happy Verde Saludos desde Guadalajara ¿Cómo sigue todo Monterrey? Alguien quise por Monterrey Nos va a abrir un informe Y ya está más Instable la situación, por favor Queremos saber Los estrellas mucho Pesita Au 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 Ay, chicos, no estoy mejor Es de mala educación en comer mientras que Adamo, lo tomo todo ya Ay, nada Nos mates más de mala educación esto ¿Qué? ¿Vas a ductar? Ah, claro ¿Por qué te bloquearon una vez el Twitter? Porque los, agarré a mi Army Que tengo increíble Y atacaron a Arroba Laura Que me odian seguramente Para que me confirme Me verificara mi cuenta Porque no me la verificaba Entonces Nada, me atacaron y me dio Y me lo quiero Ya se cumplieron los veinte mil millones de tweets en Twitter Y el dueño de Twitter, ¿sabes cómo se llama? Jack Jack Solo Jack Como Jack de titan Un millón de novecientos Seguida la siguiente ¿Quién tiene más seguidores? Jim Ah no, Britney Spears No, Britney No Britney ¿Quién no? Britney, tenía que ser Britney la amo Un aplauso para mi Britney Mándame un saludo para Angelora Besos a Tijuana ¿Cómo andan todos por allá? Ay, ya vieron a mi No quiero estar más A ver Betiux, te mando muchos besos Ray, te mando muchos besos Me encanta decir Perdón, a los que no les gustan La verdad es que sí me gusta mucho ¿Cuál es tu droga favorita? La comida Pero si ya la sabes Ay Cabo, que le mandes a MyRocks un beso MyRocks Besote, preciosa Si eres hombre Que les gusten el look, te gustan el look Ay, ya lo sé ¿Tienes Facebook? Eiza, sí Eiza, música Igual que a mi Twitter Besos a Francis ¿Cuándo regresa Meiko? Yo creo que en enero Chicos De mi falta Para mi cumpleaños voy a llegar Mira, como me veo Eiza, corren fongores No, no ando con nadie Como me veo Saludos a Jocelyn ¿En dónde estás? En mi casa chicos Le voy a enseñar mi casa Acá Hazles un tour Bueno, hola Pueden ver El sillón Muy confortable La silla Igual con la ciudad La ciudad de Buenos Aires Tere, pared Silla Lámara Muy bien Y Perra Que baile así Ay, pobre pasquita Es tan genial la novela ¿Cómo festejamos tu cumple? No sé Hagamos algo Mira, Dayana Eiza, que eso será Enseña conmigo Está muy buena Dayana L22 Saludos sexy Sonora Arriba, Sonora Un beso todo en Sonora ¿Por qué los hombres? A ver ¿Cuánto mire tu cabello? Mira Hasta las Mira Aquí son como 10 metros 20 30 40 50 60 70 Los pelos Sí, pero no es tan mal Pero bueno No, sí Como 70 centímetros ¿Qué haces a voltear? Estamos locos Eso nunca Bueno, va a afectar No ¿Cómo se llama tu barriguita, pastilla? Ay, tengo fiebre ¡Vuelvas o rojas navaja! ¡Ahora! Háblale, Pikachu ¡Pikachu! ¿Cómo estás? ¿De dónde sacaste Ese consolador, Pikachu? ¡Ja! Jajaja A ver, ¿qué más? ¡Qué largo! Sí, o sea Desde que salía El Lola te sigo Ay, muchas gracias ¿Cuál es el horario fijo? A las 7 Es que depende México es a las 7 Colombia es a las 7 Colombia a las 7 Vino a las 7, Chile a las 6 y media Venezuela Venezuela es a la noche A las 7 Tómate un toxín Al lado del microondas Ustedes son muy bonita pareja Hay tantos ojos chicos No se lo conocen ¿Cuál? Tomas unos de 1, 2, 3 Sí, sí, sí Los invito a que inviten a la gente a ver sueña conmigo Para los que no saben de sueñar Que los vean No pude que 900 personas conmigo a las fronterías Este día Pero No hay nada No estoy en opinión Les voy a enseñar fotos chicos Les voy a dar un slip Les va a gustar Para los que no conocen a ratita Me siento muy mal chicos Pero de verdad me siento muy 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 Ya les voy a enseñar un poco Ahí se ve 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 Ah, ¿verdad? Bueno, es todo secreto Ahí nos pide Seguro es que algo es que bien no me hagan Mi familia se fue a comer y me dejó sola Lo único que me quiere es Gabo Esto no me vas a dejar Cuéntenme ¿Qué sos de sueña conmigo? ¿Sos de sueña conmigo? Sí, sí, sí Conmigo Este Gabo Que si tienes novia Sí ¿Qué le pasó a tu Tatuaje? No, no tengo Me lo pintan en la novela Para que no se me vea Está como borradito Me llama mucho la atención Tu nueva novela Pero no tienes chance de verla Pues vuela Te va a gustar Estoy casi segura Gabo O si no, velo en mundonic.com En mundonic.com Y soy tu superstar.com También entran Estoy creída Y tienen muy varias cosillas Únanse en todos los minutos Mis fans No veo mis fans por ahí Me quieren muy abandonada Que ahí andan por el otro lado Y me dejan sola Y yo ¿Dónde estás? A ver Los boletos para los Kid Choice Awards Tampoco se ganan Se regalan Así que participen ¿Dónde estamos? Hola Sí, la novela Gabo Vale ¿Cómo te va? ¿Cuánto llevamos de novios? ¿Cuánto llevan de novios? No sé Vale Digo abajo Dice que Somos novios Lo sé Guapa ¿Eh? Ay no Lo puse el flash Shove 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 ¿Qué pasa? Está buena Está buenísima Oigan Chicos ¿Quién que cante? Igual no puedo cantar mucho Pero lo pude cantar Si me defermí Si es que yo bajo ámbito Me espantí hermosa Ese un beso Gustavo Oficial Te mando un besote ¿Tienes facebook? ¿Cuál es tu correa? Correa Correa No uso messengers De mi no hay en su momento En mi amor A ver Kiki Que les cante ¿Van a venir los yogas? ¿Van a venir los yogas? ¿Van a venir los yogas? No, vienen para acá también Segundo ¿Van a Argentina? ¿Van a venir los yogas? ¿Qué pasa con la promoción de tu disc? Lo tuve que esperar un segundo a los chicos Pero no te recomiendo ¿Qué pasa con la promoción de tu disc? Se estaba quejando Que en la tele le decían Que no sonreía Sonríe, Gabo ¡Ah! Si, toda la vida estoy así Feliz, gritando Bien emocionado Oye, y este Yo la verdad A Thalia Sí le doy ¿Dónde es un caso Y a Paulina Rubio También Pero a Thalia Como que Ha de ser cara ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí es como acá En el caso Sí, no sé Este A ver ¿Qué les voy a tratar? ¿Cómo comenzaste tu carrera? ¿Con la teoría de ser actriz? ¿Con la teoría de ser actriz? Estudiando Desde los 14 Mucha actuación Y a los 8 Canto Y ahora Sigo preparándome cada vez Eiza ¿Te gusta Gloria Trevis Y la Lo oro Y la ¿Qué es más acá? Sí, mi mamá Masoquismo Sí, también Masoquismo Gracias por ver el video ¿Qué es más allá?